Así Llegaste a mí y a este hogar para alegrarlo Fue tan hermoso día tras día, año tras año Cuando llorabas o sonreías Fuimos felices Cuanto luchamos para que nunca estuvieras triste Pasado el tiempo, cumples tus años Y hoy cumples quince Te traje flores para que adornes este recinto Goza tu fiesta, ya que tu sueño se te ha cumplido Quiero que bailes y te diviertas con tus amigos Quince cumplidos Son quince rosas Son alegría Por eso quiero que estés dichosa con tu familia Tan bien que sientas que te adoramos Mi niña linda Quince cumplidos Son quince rosas Son tu alegría Son tu alegría Son tu alegría